¡Suscríbete! 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 ¡Baja la mano Mari! ¡Gracias! 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 Imagina que una sola flor Pinta el mundo entero de color Que bien sienta ver alrededor Tanta pañoleta y solo un corazón Hoy podemos decidir El futuro que queramos Describiendo nuestra historia Paso a paso Paso a paso Paso a paso Que resuelve fuerte nuestra voz Vamos adelante con valor No tenemos la intención De colocarles a otros en marrón Cuando los demás se van Nosotros nos queramos Cuando los demás se rinden Avanzamos Avanzamos Caminar, caminar Que fluya la renalina Caminar, caminar Simplemente tú Caminar, caminar Tu cabeza una forma de vida Caminar, caminar Si eres Ascan… Caminar Si eres Ascan... Tu caminar Caminar Si eres Scout, tú caminas Cada paso es una buena acción Voy dejando huellas de ilusión Compartimos la visión De que todo siempre puede ser mejor Decididos a cambiar, a luchar comprometidos Derribando las fronteras Desistimos, desistimos Donde nos haces caldo a los buenos en el aire En el aire, en el aire Donde nos haces caldo a los buenos en el aire Tiene años de escultismo, educando en libertad A la juventud de España, unidos en hermandad Con valores de respeto, convivencia y dignidad Y un lema en la cabeza, este mundo mejorar Crear una esperanza, nivela la balanza Del lado de la buena gente es lo que hace falta En un mundo destruido, con la envidia y el rencor Comenzamos un camino para conquistar el sol A nele, tropa de victoria Guía de San Sebastián La patrulla, canguro, grupo 1, clandestinidad Soy parte de una historia que cien años dura ya El legado de un pasado, una senda hacia la paz Mi pañaleta al cuello, un majuto y un bordón Con las orillas en la cara y en la boca una canción Partiendo con mi flor de lisi, mi cruz de Santiago Mi promesa que en cualquier idioma, una mis hermanos Aprendiendo a compartir, hice siempre lo mejor Siempre listo para el juego que Baden Powell creó Unidos y riciar, sonríe y soy feliz Soy una persona libre, siempre listo pa' servir Y listo para avanzar, pa' llegar a lo más alto Cien años caminando y nos quedan otros tantos Levanta ya las manos y celebra el centenario Que el año ya derruta Y seguimos avanzando 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 Cuando los demás se dan Nosotros nos quedamos Cuando los demás se rinden Avanzamos Avanzamos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!